Para médicos de la Cruz Roja acuden a prestarle los primeros auxilios a una persona en el centralito, así se le llama a ese barrio, sin embargo al revisarla ya no contaba con signos vitales. Se trata de una mujer de aproximadamente de 40 a 45 años de edad, misma que la identificaron otras mujeres compañeras del trabajo más antiguo que existe. Mencionaron de que se trata de una mujer viciosa a la droga de la piedra. La oxisa solo contaba con familiares en el estado de Nuevo León, los cuales acudirán a identificarla y a reclamar el cuerpo. Según esto, la mujer podría haber fallecido debido a una sobredosis. Personal de la policía de investigación y personal de periciales acudieron al lugar para dar fe de lo ocurrido en la calle Campeche con la avenida Cornelio Reina del barrio El Central de Ciudad Reynosa. Un lugar invadido de cantinas, bares y prostitución. El cuerpo de la oxisa fue enviado a la morgue de Ciudad Reynosa. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.